de la Cruz Roja, Tandil, ¿cómo estás, Iván? Bienvenido. Bueno, con poco tiempo, pero siempre viene bien refrescar conceptos, ¿verdad? Bien, Cecilia, sí, en realidad, hoy vamos a abordar la temática de reanimación cardiopulmonar, teniendo en cuenta que, bueno, que en Argentina más de 30.000 personas por año mueren de muerte súbita, que es esa muerte que no nos da un previo aviso, bueno, y hay otras diferentes causas que implican que una persona tenga que hacer reanimación cardiopulmonar y, bueno, por ahí la idea hoy, con el tiempo que tenemos, es dar algunos consejos básicos como para que la persona sepa cómo actuar en el caso de la necesidad. ¿Cómo actuar? ¿Trajimos? ¿Tiene nombre? No, le ponemos... Le ponemos, no sé, Juan, le ponemos Juan. Juan, perfecto. O Panchito, me gusta, Pancho. Ahí está, Pancho, Pancho. Muy bien. Bueno, Pancho sufre un desmayo, ¿un qué? Bien, lo importante es reconocer la situación, eso es una de las primeras cosas que tenemos que saber siempre se recomienda ante la escena, la escena es el lugar donde acontecen las cosas, lo primero que hay que hacer es evaluar la seguridad, o sea, ver si el lugar es seguro para ingresar. Y una de las primeras cosas que vamos a notar, obviamente, en una persona que tiene un paro cardiorespiratorio, ya sea por una muerte súbita, un problema cardíaco, etc., una intoxicación, etc., va a ser la pérdida de conocimiento. Esto es importante reconocerlo. O sea, que cualquier persona que sufre un paro cardiorespiratorio, lo primero que vamos a observar es que pierde la conciencia, quiere decir que literalmente se desmaya. Se desmaya. Bien, a ver, vamos. Así que para hacerlo más gráfico, podríamos decir que la persona está consciente y de pronto pierde el conocimiento. Sufre un desmayo. Un desmayo, lo que decimos habitualmente, un desmayo. ¿Qué hacemos? No lo movemos. Hacer es acercarnos, recordamos esto de la seguridad personal que es importante. Sí. Y lo primero que vamos a hacer es hablarle, para ver si realmente está desmayado, si está durmiendo. Sí, Pancho, Pancho. Perfecto. Hablamos, no contesta. No responde, bien. Entonces eso ya es un indicativo de alerta. Podría pasar que esta persona sea hipoacúsica. Ah. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer a posterior de hablarle es decirle, tomarlo por los hombros y estimularlo y decirle un poquito con voz más vehemente. Claro, Pancho, Pancho. ¿Me escucha? Ahora, si no responde, si no da respuesta, la incertidumbre o la pregunta que debemos hacernos es, ¿respira o no respira? Ahí estamos. Puntualmente es la decisión que tenemos que tomar. ¿Cómo nos damos cuenta si respira o no respira? Bien, es muy, muy sencillo. El paso siguiente sería abrir la ropa del pecho, del tórax, si es necesario se puede romper o cortar. Y lo que vamos a hacer es llevar un poquito la cabeza hacia atrás para alinear la vía aérea y vamos a observar el pecho, el tórax. El tórax en un adulto se eleva alrededor de 14, 15 veces por minuto, en forma regular. Miramos este muñeco, ¿se eleva el pecho? No. No, lindo sería que se eleve también. Claro. Están y motocorriendo. Bien. Bien. Esto ya es un indicativo de que la persona tiene un paro cardio respiratorio. No respira. Perfecto. Y ahora llegó la hora de actuar, así que muy fácil. Vamos rápido porque nos quedamos sin tiempo y Pancho se nos muere. No respira. Ahora, a continuación, activamos sistema de emergencia, muy importante, ambulancia en camino. Sí. El número 107. 1-07, eso. Sí. Ténganlo engrabado, la gente del hospital viene muy rápido, son muy deficientes, pero mientras llega la gente del hospital, que va a estar acá en unos minutitos, lo que vamos a hacer es mantener este corazón funcionando. Palma. Exacto. Nos colocamos al lateral de la persona. Sí. A ver. Sí. Deseo el espacio. Vamos. Ahí. Ahí. Bien. Y peso. Manos entrelazadas, brazos rectos. Sí. Vos bien por encima de la víctima para utilizar el peso del cuerpo. Y vamos a comprimir el tórax unos 5 centímetros rápido y fuerte. A ver. ¿Cuántos? Pero muy bien. ¿Cuántos? Muy bien. Sin parar hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Ah, no paro. No paramos. ¿Por qué ese corazón? ¿Canzo y tengo a alguien al lado? Seguimos. Muy buena pregunta. Cada dos minutos aproximados lo ideal sería cambiar de operador. Bien. ¿Sí? Porque me voy a cansar. Porque uno comienza a agotarse y lo comienza a hacer. Ya llega. En forma cada vez menos eficiente. No nos queda más, Iván, más tiempo. Pero bueno, viene la ambulancia y seguimos, 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 seguimos. Seguimos hasta que el personal sanitario nos tome la aposta. Perfecto. Recuerden, hay que comprimir el pecho 5 centímetros rápido y fuerte sin parar. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. Un, dos, tres. Me canso, sigue otro ritmo. Cada dos minutos aproximados cambiamos de operador. Iván, te agradecemos tanto. No, por favor. Nos queda más tiempo. Nosotros seguimos reanimando la pancha. Consejitos, que vienen siempre muy bien. Y si no, vayan a la Cruz Roja, que hay muchos y muy buenos cursos para reanimación.